Señor Jorge Luis, ¿qué representa para ustedes, para este gremio, este nuevo Coliseo de Feria? Indudablemente es una conquista para el gremio, ya que esto es un sueño hecho realidad, llamémoslo así. Pero lo principal va a ser el desarrollo que se va a gestar a través de los eventos que se puedan realizar acá. Nosotros sabemos que la Feria Ganadero es uno de los eventos principales de nuestra región, ya que a través de ella hemos traído genética y hemos hecho los cambios en la ganadería que nosotros hemos necesitado hasta ahora. Pero indudablemente hoy estamos enfrentados a un nuevo reto como es la economía global. Por lo tanto tenemos que avanzar más genéticamente y tenemos que avanzar más comercialmente. Y este sitio que hoy estamos inaugurando va a traer todo ese desarrollo que nosotros necesitamos para el gremio del César.